Música ¡Ey! Están mejorando la puntería los panchos Música Marcial, retírate cuando crucen los heridos Voy a ver el flanco izquierdo Espérenme en el campamento Ay, mi madre Le pasó algo malo Que se prepare otra pareja No, Marcial De noche no van a encontrarlo A descansar Permiso ¡Josú! Hemos capturado a... A Herpidio Bardés Cabecilla, Herpidio Bardés Y su caballo Parmiche Capturado ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias, querido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, querido! ¡Gracias, querido! ¡Transmita! Pues dad, quiero al corcel vivito y coleando también ¡Gracias, querido! ¡Gracias, querido! El tío ¡Gracias, querido! ¡Gracias, querido! ¡Gracias, querido! ¡Gracias, querido! ¡Gracias, querido! ¡Hatul,ubala! ¡Que haga algo! ¡Qué maestra su caballo,ala! ¡Grozo! El General de Soplet dijo que no Eso es Eso es Eso es Eso es Una prueba genial Además, lo matará él mismo Nosotros, tranquilos Con el odio que le tengo a ese cuadrúpedo ¡Déjenme al desgraciado caballo marigüero en su reto! ¡A mí solo lo voy a tasajear! ¡Cuidado! ¡Es una bestia feroz! ¡Déjenme! ¡Mátenlo! ¡Dame acá! ¡No parten! Usted promete, capitán Venga, tengo planes para usted La contrainteligencia es la contrainteligencia, chaval Con Bardet nos van a llover los reclutas ¿Y tú? ¿A quemar bollo? ¡Qué paro rico que tiene, inteligente! Oye, media cara ¿Tú crees un tipo inteligente? ¡No! Mejor plomo hirviendo por los oídos Descuartizarlo Pincharlo suelo lento ¡Lento! ¡Ahí, chicos! ¡Así mismo! ¡Ecuadrón! ¡Formar! Pasaremos a los canales de la contrainteligencia militar ¡Viva Cuba! ¡Española! Ha reclutado a todos los campesinos de la zona ¡Candela le hubiera dado yo a esos guajiros con bohío y todo! Oye, media cara Yo voy a pedir, ¿verde? ¡Dime lociones! ¡Lo tengo atravesado! ¡Mambises! ¡Maldito manigüero! ¡Los voy a testar! ¡Es mío va a ser del lado de los gallos! ¡Huyan! ¡Huyan! ¡Abran la puerta pa' cargarlo! ¡Ey! ¡Aguanten! ¡Me toca a mí primero! ¡Aguanten! ¡Soy genial! ¿Y yo? Oye, déjame explicarse que... ¡Quita, chicos! ¡A borrarlo! ¡Que esto es jamón! ¡Victoria! ¡Oye! ¡Servirio! ¡Ese envidio no tiene nada en la cabeza! ¡No me toman caballos! ¡Que yo lo vi! ¡Le pongo un papelito en la montura! ¡Oíste! ¡Ya, chico! ¡Viva el disparidre! ¿Qué? ¡No me toman caballos! ¡Pero! ¡Pero! Yo me dejé arrastrar por los impulsos del andaluz. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Yo no tuve nada que ver! ¡Yo quería volverlo un burrito! Eso habría que verlo, compay. ¡Mentira! 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 ¡Mentira!